¡Hola a todos! Yo soy Susy, bienvenidos al canal. Espero que estén muy bien. En este video, donde les voy a mostrar cómo es que yo me maquillo para ir a una entrevista de trabajo. Todos son libres de maquillarse como quieran y aquí solamente les voy a compartir cómo es que lo hago yo y cómo es que me gusta hacerlo. Así que vamos a empezar. Para mí, una de las cosas más importantes en el maquillaje a la hora de ir a una entrevista es que sea natural. Es decir, sí, quiero verme arreglada, quiero verme maquillada, pero no quiero que se vea súper pesado. Lo primero que hago siempre es aplicar un primer. En este caso estoy utilizando este que es de City Color porque la verdad me funciona bastante bien. A mí a veces los nervios me juegan chueco y entonces pues ya saben, esta cuestión del sudor, cuando estás nerviosa. Y bueno, siento que esto me ayuda a controlarlo un poquito. Como les digo, quiero un maquillaje natural y bueno, sí voy a aplicar sombras, pero voy a hacer algo mínimo y estoy aplicando, pero voy a hacer este de Yorvana, pero si no, usualmente me pongo el corrector que esté utilizando ese día. Así de simple, así de sencillo. La idea es que también sea un maquillaje rápido porque pues, no sé ustedes, para mí siempre se me hace tarde. Entonces voy a utilizar la vieja confiable que es mi paletita Chocolate Park de Too Faced. Cualquier paleta que tengan funciona súper bien. Yo también suelo utilizar mucho para esto los cuartetos número 28 y 29 de Bisú. Me parece que son ideales. Y bueno, voy a tomar la sombra en tono hueso y lo voy a aplicar pues en el hueso de la ceja. Y esta brochita va a funcionar para prácticamente todas sombras, si no es que todas. Luego voy a mezclar dos tonos. Voy a mezclar este cafecito junto con este. Y siento que eso me da el tono ideal de transición. Así, súper poquito. ¿Ven? Que es una cosa de nada. Y listo. Ahora yo nada más voy a difuminar. O sea, tampoco tiene que ser una cosa así súper elaborada. Y ahora voy a volver a tomar este tono color hueso. Ustedes pueden utilizar un tono pues piel, el color que quieran. Pero que sea así como naturalón. Y ese lo voy a poner en mi Pacuado Móvil. Y como voy a utilizar la misma brochita que utilicé para poner los tonos de transición. Pues es una brochita sueltita y no voy a dejar tanto pigmento. Voy a retomar un poco de los tonos de transición que utilicé antes. Y voy a... Como que volver a marcar. Por el momento esto es todo lo que vamos a hacer con esta paleta de sombras. Para cuestiones así, al igual que cualquier evento al que vaya o lo que sea. Me gusta utilizar bases que ya conozco. Es decir, no voy a utilizar una base nueva el día que voy a ir a una entrevista. Para nada. Voy a utilizar algo que yo sé que ya me funciona y que me gusta su acabado. En lugar de utilizar una brocha que en mi opinión pueda ser que tenga más cobertura. O que se ve un poquito más pesado. Voy a utilizar una esponja. Y por si les da curiosidad, yo soy el tono más clarito que ellos tienen. Que se llama Fair. Que en mi opinión pues no es Fair. Pero esa es más oscura de lo que un tono Fair sería normalmente. Pero bueno. Voy a aplicarla así con la esponja toquecitos. Y si ese día voy a llevar el cabello recogido, que pues casi nunca pasa. Lo que hago es llevar la base hasta las orejas. Pero considero que hoy no es necesario. ¿Ok? El siguiente paso para mí es un corrector. En esta ocasión voy a utilizar uno de mis favoritos. Que es el de Catrice. Es el... ¿Cómo se llama? Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Y el mío es en el tono 020 Light Beige. Y utilizo este porque, como su nombre lo dice, tiene una buena cobertura. Y sobre todo, siento que va muy bien con el tono de mi piel. Es decir, no es como que me ilumina mucho. Ni me queda oscuro. Ni es como muy rosado. Siento que es muy acorde. Tiene buena cobertura y, según yo, se ve pues medio naturalón. Entonces, con eso voy a tomar la misma esponjita. Y otra. Y otra. Recambio la cobertura. Voy a poner un poquito más del lado izquierdo. Porque siento que no se cubrió tan bien. Y por cierto, de este necesitan súper poquito. Ahorita yo me estoy poniendo un poco de más. Porque esta esponja absorbe más el producto. Y lo que queda, lo estoy pasando como sobre... Ay, se me olvidó. ¿Cómo se llama? El puente de mi nariz. Ahora voy a utilizar este polvo de Lure. Este es en el tono 03 Yellow. Me gusta utilizar polvos dijeritos para esto. Y la verdad, normalmente no utilizo este polvo. Pero el que utilizo se me acabó. Entonces, pues vamos a darle uso. Ahora voy a utilizar este spray. Es de MAC. Es el MAC Mineralize Charged Water Charcoal Spray. O algo así se llama, ¿no? En fin. Voy a rociarme mi carita con esto. En lo que se sienta el spray que me eché al rostro. Voy a hacer un delineado con sombras. Y voy a tomar este tono cafecito que ya ven que por fin toque fondo. Voy a tomar ese en una brochita biselada. Con un poquito de este café oscuro de la esquina. Espero que me salga bien. Súper pegadito a las pestañas. Voy a tratar de que no pase de mi pupila. Entonces, así. ¡Bum! Ya nada más voy a hacer la colita. Voy a... ¿Viste? ¡Y listo! ¿Ven? Es súper sutil. Siento ya que se ve muy bonito. Y atrae la atención a los ojos. Pero no es como que súper cargado. Ni resalta tanto como un delineador negro. Solamente voy a poner el rímel. Estoy utilizando este de Catrice. Y tampoco suelo enchilarme las pestañas. Entonces, pues simplemente. Lo voy a aplicar. Siguiendo con las cejas. Tampoco me gusta dejarles súper marcadas. Entonces, voy a intentar dejarlas lo más útil que se pueda. Voy a utilizar el favorito de muchas. Que es el lápiz de cejas de Bisú. Este es en el tono mocachino. Y... Estoy nerviosa. Creo que me van a quedar intensas. El siguiente paso para mí es el iluminador. Y voy a tomar uno de este trío de sombras de Laura Geller. Voy a tomar este, que es el más clarito. Me gusta aplicarlo antes del rubor porque considero que así se ve más natural. Entonces, lo voy a aplicar. Y si se fijan, no resalta mucho. Es muy sutil. Y también pongo un poco debajo de la ceja. Para que haga armonía con el resto del maquillaje. Lo que sigue es bronceador. Y sí, ya sé que las personas suelen empezar con esto. Pero a mí me gusta ese orden. Voy a tomar un poquito con la misma brocha que tomé el polvo. Voy a quitar el exceso. Porque, insisto, quiero que se vea natural. A pesar de que sé que me veo maquillada. Voy a empezar a aplicarlo. ¿Ok? Y esto simplemente es como para dar un poquito de dimensión a mi cara. Porque siento que se pierde todo a la hora de poner base y polvo. Y digo, sí, estoy cachitona. Pero podemos resaltar un poquito los pómulos, ¿no? Lo que falta en el rostro es rubor. Y voy a utilizar esta paletita de City Color. Es súper versátil y me gusta mucho. Tiene seis tonos. Y yo voy a tomar una mezcla entre estos dos. Entre el tono que se llama Apricot y el tono que se llama Melón. Voy a quitar el exceso. Y lo voy a aplicar. ¡Uy! ¡Qué bonito queda! Ahí está. Ya casi para terminar voy a poner otra vez un poco de esta agua de MAC. Y mientras voy a buscar el labial que voy a utilizar. En estas ocasiones no me gusta utilizar ni labiales mate. O sea, líquidos que sequen en mate. Y tampoco me gusta utilizar brillos labiales. Prefiero los que son labiales en barra o los que son de la línea Ultra Blotted. De Colourpop me parece que son perfectos. Porque son como medio mate. O sea, tienen un acabado terciopelado. Y dejan un poquito de color. No son de cobertura completa. Y ¡ay! Ahorita yo estoy utilizando el tono Slide. Que es buenísimo y se ve súper natural. Así. Estoy lista con este maquillaje. Me siento segura. Siento que me veo bien. Y siento que no me veo como súper cargada. Como ven es un maquillaje súper sencillo. Y en realidad es algo que podrían utilizar todos los días. En lo personal yo no me arreglo tanto todos los días. Pero bueno, para ocasiones como una entrevista. Me parece que esta es una buena alternativa. Por favor cuéntenme acá abajo cómo se maquillan ustedes para las entrevistas. Me gustaría mucho saber cómo lo hacen ustedes. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Y les agradezco que se hayan tomado el tiempo de verlo. Recuerden que podemos seguir en contacto en mis redes sociales. Entonces estoy como Hey Suzy Bell. Es decir, como Suzy Bell pero con un Hey al principio. Estoy en Instagram y estoy en Twitter. Recuerden suscribirse en el botoncito aquí abajo. Y pues de una vez píquenle a la campanita que está ahí al ladito. Para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. También denle manitas arriba antes de irse de este video. Les agradezco que hayan pasado al canal. Espero se queden. Nos veamos y leamos en un futuro. Y como siempre les digo, eso es todo por ahora. Y nos vemos pronto.